¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor universo... ¿Qué? ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor universo... El mejor puto noticiero del universo, más bien es lo que quise decir. ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo. Hoy les tengo noticias sobre un festival de Fortnite que no era de Fortnite y que fue falso. Elon Musk va a salir en PewDiePie, ahora sí, WFN Cajas ya revivió. Me estafaron, bueno, nos estafaron a todos los youtubers, Google reveló bases militares y pisos picados probablemente desaparezca. Así que empecemos que vienen varias noticias. Primero con lo de Fortnite. Bueno, resulta que había una página que se llamaba Fortnite Lives, que era como una página que parecía ser de Fortnite y empezó a vender boletos para ir a un evento según organizado por Fortnite. O sea, las personas que compraban estos boletos creían que estaban yendo a un evento organizado por Fortnite donde iban a haber juegos, iba a haber tiro con arco y go-karts y un montón de cosas. Pero al final de cuentas fue básicamente una estafa. O sea, 2.500 personas compraron boletos. O sea, 2.500 personas pagaron de 16 a 26 dólares por estar ahí. Y las fotos, o sea, se ve ridículo, la verdad. O sea, se ve un inflable. Todo lo que decían es verdad, pero a pequeña escala. O sea, se ve un pequeño inflable ahí. Se ve una mesa de comida súper pequeña. Se ve un lugar para tirar tu arco, pero solamente hay cuatro dianas y ya. Y se ve un stand para poder jugar, pero solamente hay una consola para poder jugar. O sea, imagínate 2.500 personas esperando su turno para poder jugar. O sea, yo creo que la gente se imaginaba que iba a ser así como, ya sabes, no sé, 100 computadoras y poder jugar en un lobby privado. O sea, vaya, un evento de Fortnite organizado por Fortnite. Pero llegan y resultó que ni era oficial. La página desapareció. Las personas que en el momento pidieron su dinero de vuelta sí se los dieron. Pero las personas que se quejaron por redes sociales, pues no los pelaron. Creo que fue un bastante fracaso. Así que, por favor, ya si quieren seguir páginas no oficiales, ok. Pero si van a gastar dinero en una página, sea lo que sea, fíjense que sea lo oficial. Ya sea que van a comprar merch de alguna persona. Ya sea que van a, no sé, cualquier cosa que vaya a involucrar dinero. Fíjense que sea de lo oficial. Ya si después ven que no es oficial, pero de todos modos están armando un buen evento, pues igual pueden ir de todos modos. Pero, por lo menos que no vayan con la idea de que está siendo organizado por Epic y que resulte que está organizado por quién sabe quién. Luego, Elon Musk ya tuiteó que grabó un meme review con Justin Roiland, que es uno de los actores de voces y uno de los coproductores y co-creadores y co-fundadores de Rick and Morty, una de las caricaturas más amadas de los últimos años. Bueno, para los que no lo sepan, PewDiePie, como saben, está con esta polémica de que ya lo van a rebasar. Y PewDiePie está buscando cualquier tipo de publicidad ya como un meme. O sea, como de cualquier persona que me ayude, pues está bien. Bueno, pues Elon Musk, el fundador de Tesla, de SpaceX, de PayPal y de un montón de empresas súper interesantes y chingonas. Bueno, pues Elon Musk mandó primero un tuit que tiene como una, lo que parece ser un lanzallamas o una como torreta y puso host meme review. Bueno, esto es porque hay un chiste local en el canal de PewDiePie donde él básicamente ya lo único que hace es reaccionar a memes. O sea, él se mete a su Reddit, ve los memes y reacciona a ellos. Entonces, host meme review significa que la persona que vaya a hostear es la persona que va a estar reaccionando a los memes. Ya le contestaron a otras personas, como por ejemplo Ben Shapiro, que él ya hosteó una vez meme review. Y básicamente fue hacer lo mismo que PewDiePie, solamente que él hablar de sus propios memes para que salga en el canal de PewDiePie. Bueno, Elon Musk ya le contestó y le dijo que él va a salir en un meme review. Solamente que pasó hace como un mes que tuiteó eso y no había pasado nada. Y apenas ayer ya dijo que ya lo grabó. No sabemos en qué momento va a salir en el canal de PewDiePie, pero este le va a dar un subidón cabrón. O sea, que una de las personas más influyentes y más famosas y más importantes del mundo salgan ahí hosteando meme review. Está cabrón, es como si Obama de repente dice que va a hacer meme review, ya sabes. Y pues nada, nada más hay que esperar a que salga y ver qué pasó. Pero probablemente lo van a tener en el siguiente video porque va a estar muy cagado. Luego, recuerdan que ayer estaba muy emocionado de que PewDiePie veía mis videos y les he dicho que comuniquen todo eso. Bueno, luego está PewDiePie. ¿PewDiePie ha visto 23 videos míos? ¿Qué? No sé si fue falta de investigación o qué habrá sido, pero resulta que no era eso. Para los que no vieron el video de ayer, bueno, hay una parte en las analíticas donde dice Traffic Sources. Traffic Sources significa de dónde viene la gente a ver tus videos. Ahí puedes ver Browse Features, que significa gente que te busca en el buscador. Luego está Suggested, que es gente que te ven recomendados. Y luego está Channel Pages, que significa páginas de canales. Bueno, ahí salían Views de otros canales y yo pensé, digo también porque lo vi en algunos videos y era como que la gente estaba creyendo que significaba que los youtubers de esas páginas eran los que estaban entrando a mi canal. Pero no, solamente significa que gente que estaba en ese canal llegó a mi canal. Eso quiere decir que una persona estaba viendo a Luisito Comunica y de repente en canales recomendados vio Wefere y le dio click y ahí fue cuando entraron a mi canal. Entonces realmente no fue que Luisito ni que PewDiePie vean mis videos. Yo estoy tan decepcionado como ustedes, Waffles. Pero bueno, quién sabe, igual y si ven mis videos. Tal vez no sale ninguna parte de analíticas, pero igual y si los ven, ¿no? No hay que matar la ilusión. Pero bueno, creo que la cagamos un poco habiendo dicho eso. Igual estuvo cagado y estuvo entretenido el video, así que la verdad, el día que me duró la ilusión me gustó. Así que yo me quedo con ese recuerdo. Luego, Google Maps reveló instalaciones militares secretas por error. O sea, esto ya había pasado antes. La verdad es que no sé qué pedo con esto. O sea, no sé si sea porque Google Maps lo hace a propósito. No sé si con influencia del gobierno de Estados Unidos lo haga, como diciendo... O sea, puede ser como que un mensaje como diciendo a ver, siga haciendo instalaciones militares y te voy a descubrir, ya sabes. Porque se supone que esta es una instalación militar secreta. Esto ya había pasado en el 2012 con unas instalaciones en China y ahorita ya volvió a pasar por en Taiwán. Entonces, o sea, te digo, no sé si fue por accidente neta. Si fue por accidente en serio, pues se puede meter en un problema porque, digo, Taiwán en cualquier momento puede decir oye, ¿por qué estás revelando esto? Y no sé. Digo, no creo que declararan la guerra a Estados Unidos pero, vaya, puede haber algún conflicto, ya sabes. Y la segunda es que, bueno, lo están haciendo como por... Es una estrategia militar como diciendo mira, ni te metas con nosotros porque nosotros sabemos qué es lo que estás haciendo, ya sabes. Es como diciendo públicamente que mira, sabemos lo que está pasando. Pero bueno, la verdad es que no tengo mucha información sobre eso y, pues, quién sabe. O sea, ya con lo militar la venta es que nunca se sabe. Y, por último, probablemente Pisos Picados desaparezca de Fortnite. Este es un lugar de los más icónicos donde se arman los puñetazos, donde todo el mundo se avienta, donde los machos van a caer ahí, como diría Deloya. Y, pues, básicamente es uno de los lugares que probablemente vaya a desaparecer ahorita. Como ustedes saben, el mapa de Fortnite constantemente está cambiando. Pasó lo del cubo, pasó lo del meteorito y pasaron un montón de cosas. Y ahorita están habiendo una serie como de terremotos, bueno, como de temblores que probablemente hagan que desaparezca la parte de Pisos Picados. Y, pues, nada. O sea, como que empezaron con el 14 de febrero los terremotos. Coincidencia, no lo creo. En el momento en el que ya empezó a triunfar Apex, como que ya empezaron a hacer más movimientos. Empezaron a dar cosas gratis y un montón de cosas. Entonces, entre ellas, yo creo que están haciendo que desaparezcan Pisos Picados. Como diciendo, oigan, están pasando cosas importantes en el juego, por favor no se vayan a jugar Apex. Pero digo, también está bien. O sea, creo que la competencia es buena porque no es como que, ajá, ahora sí ya Fortnite, ahora que se chinguen, ¿no? Porque antes eran los líderes y como no tenían competencia no hacía nada y ahora sí. Pues sí, ¿y qué? O sea, si al final le van a echar más ganas, van a dar más cosas a la comunidad y van a ver más cambios, pues también que bueno, es el chiste de la competencia. Obviamente, si Fortnite no tenía competencia, pues no tenía por qué hacer cosas interesantes. Si ahorita ya tiene competencia, pues obviamente va a hacer más cosas interesantes. Entonces, pues nada, está cool.